Las mujeres como que es más fiel en ese sentido, al hombre le cuesta un poco más. Pero a ver imagínate, si tú eres mi novia, ¿qué modo andar fijando en otras? Tú tienes todo. Pero hay hombres locos, imagínate. O no, Alan. La verdad, tonto el que tenga a Leska Génesis y la pierda. Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo video de La Casa de los Famosos Cuatro. Aquí tenemos a Leska y Clovis conversando. Y es que Clovis anda hablando de sus relaciones, de cómo él es con sus parejas. Él es muy detallista, les lleva cositas. Y pues le dice a Leska que si Leska estuviera con él, él no la engañaría. Él es muy fiel y ha sido muy fiel con todas sus exparejas. Y menciona que solo ha tenido tres exnovias. Y también le dice a Alana que, ¿cómo voy a andar engañando a Leska? A Alana le dice que sí, que tonto el que esté con a Leska y le engañe. Una relación, pero es porque había durado demasiado tiempo y estaba demasiado entregada, entonces quería como un break. Pero no necesariamente tienes que tener una relación. ¿Cómo no? ¿Cómo no? No, no. O sea, todo empieza por una amistad. Pues bueno, dice ahí Clovis que todo empieza por una amistad. Quiere convencer a Leska ahí, pues, metiendo su... ¿Cómo se llama? Pues sí, convenciéndola, ¿no? Para que se fije en él. Así que, pues bueno, ahí dice a Leska que ella siempre está a la defensiva. Porque, pues sí, siempre se ha entregado en esas relaciones que ha tenido. Clovis le ha dicho que, pues, él cometió muchos errores con ella. Porque al principio pensaba que se iba a ir de la casa. Entonces, por eso fue insistente. Porque pensaba que se iba y él tenía que lograr algo. Pero porque es que todas las semanas yo estaba nominado. Y yo sentía que me iba, entonces decía, tengo que apresurar. Tienes que, tenía que apresurar a conquistar a Leska. Y por eso lo hacía. Y seguro sí. Llevo cinco. Sí. No, al principio todos los muchachos le eran duros. Y a mí me tocó darle una vez. Y, pues bueno, ahí quitaron las cámaras. Y, pues, ya no sabemos qué concluyó la conversación entre Leska y Clovis. Sí. Un niñito con ojos azules. ¿Te gustaría? Y una niñita con ojos verdes. Y una niñita. Y, bueno, ese es Clovis. Pero, bueno, nos vemos en el próximo video. Adiós.